Vamos hasta Alpacoma a ver qué fue lo que pasó, aparecieron ahí unas menores de edad que viven en el alto, la policía llegó, los vecinos estaban muy preocupados, vamos a ver. Según información preliminar de los serenos y supervisores del relleno sanitario de Alpacoma, al finalizar la tarde de este martes, un grupo de menores, entre varones y mujeres con uniforme colegial, merodeaban ese recinto. La jauría de canes que cuida ese perímetro intentó morderlos, cuatro de los jóvenes escaparon, una de ellas fue auxiliada por los funcionarios del lugar. La planta de botadero de basuras nos han indicado que ya el ingeniero Félix Medina, supervisor de la alcaldía, ya le había entregado la niña a su señora madre, Rosalía Rodríguez Andia. Entonces, de ese modo, nosotros también hemos dado parte correspondiente al centro de red de patrullos 110. ¿Decado por qué la señorita apareció dentro del botadero? Presumiblemente, los señores indican que quizás los señores, los alumnos, estarían viniendo a consumir bebidas alcohólicas, todo eso, como decía, casi finalizando el año escolar. La menor retenida fue entregada a sus familiares. Ellos y sus compañeros estudian en la unidad educativa Salomón, en Ciudad Satélite. La policía recomienda más control para sus hijos.